Bienvenidos a la Convención Internacional del Perú en el Exterior, Consejos de Consulta 2021. ¿Qué son los consejos de consulta? El consejo de consulta es una expresión de la sociedad civil peruana residente en el exterior. Los consejos de consulta constituyen un espacio de diálogo y cooperación con las oficinas consulares para sumar esfuerzos a fin de contribuir y orientar en la solución de los problemas que enfrentan los con nacionales residentes en la correspondiente circunscripción consular. ¿Cuáles son los objetivos del consejo de consulta? Constituir un espacio de participación y cooperación con las oficinas consulares en el ámbito de los servicios consulares, administrativos, notariales, registrales y de protección de los con nacionales en el exterior. Facilitar el diálogo y comunicación entre los peruanos en el exterior y las oficinas consulares. Promover la cultura peruana, así como la positiva inserción de los con nacionales en el país de acogida. Fortalecer el vínculo entre los con nacionales residentes en las circunscripciones consulares. Potenciar la participación social de los peruanos inmigrantes y de las entidades que trabajan a favor de su integración. ¿Qué hacer para reactivar los consejos de consulta en tu comunidad? Infórmate de la convocatoria a elecciones de consejo de consulta que hará el consulado de tu localidad durante el mes de julio. Informa al resto de tu comunidad peruana en tu región de la convocatoria. Propone candidatos para el consejo de consulta. Moviliza a la comunidad de peruanos de tu región para que participen activamente en las elecciones. Propone ser parte del comité electoral. Todos juntos lograremos la reactivación de los consejos de consulta alrededor del mundo. Señor embajador Vitaliano Gallardo, director de comunidades peruanas en el exterior. ¿Cómo lograr que estas elecciones de consejos de consulta tengan suficiente participación este año? El poder movilizar, pero también sumar quienes ayuden a movilizar. Vuelvo a regresar al punto de origen de que son las propias asociaciones las que deberían trabajar también hacia esa orientación. Les decía que desde el inicio del 2004 se ha tratado de que el proceso de elección sea expresión de la propia comunidad. Entonces, no obstante el que la vida de las asociaciones de nuestras comunidades necesitan el espaldarazo, los consulados, o sea, su propio espaldarazo, los consulados han publicado y han cumplido el publicado. Compatriota, te hablo desde Múnich, Alemania. Donde te encuentres en el mundo, participa activamente a la elección de tu consejo de consulta este año. Es importante para todos nosotros. Hola, soy Isabel Acosta. Te saludo desde la ciudad de Washington DC para presentarte a los consejos de consulta creados por la ley 29495 como expresión de la sociedad civil peruana residente en el exterior. Es importante que la comunidad elija a los miembros de los consejos de consulta para que de modo conjunto con las oficinas consulares logren alcanzar una más eficiente gestión consular al servicio de los connacionales.